Hola, aquí CantalSport, empezando una nueva serie de Minecraft Y bueno, me he preparado aquí una casuca con unas cosillas aquí, tontaducas Aquí Y el cerdico, parir por ahí, ahí todo loco Está muy loco, está muy loco Bueno, vamos a armarnos y bueno, te voy a contar un poco que... Cómo es el terreno y tal y... Ah, sí Y por cierto que me tengo que poner... Bueno, se me ha olvidado que siempre que estés grabando tengo que ponerme en survival porque si no... O en situaciones de peligro también, así que... Ahí... Y algunas opciones de visión nocturna, de invisibilidad, de salud y... Y de veneno Así que vamos Casi... Casi... Cogemos el cochino... Va, para la próxima Comentadlo, eh Si cogemos el cochino bite por ahí o para atacar o como queráis ¡Oh! 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 Un perraco aquí No me sigue mi pana de momento ¡Sí! ¡Pero cuantos perros hay aquí! ¡Dios mío! esta espada no me va a durar la mierda oh nieve que bonito oh si no do no que pena bueno pues lo que voy a decir antes que os voy a contar que bueno pues será este terreno o si a tomar por saco donde queráis encontraremos minas lucharemos contra zombies y a partir del capítulo 4 no se lo tengo apuntado 3 me parece a ver 4 del capítulo 4 empezaré con mods y bueno pues eso es lo que quiero contar este es el capítulo 1 me cago en la puta perdón, perdonen, 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 denle nomas denle nomas píletos mi canal responder ahí las series Y me cago en los putos perros Que te muere ya Que me dejes ¡Hostia, tú! ¡Y si es tichón! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué más, más? ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy de perros, tú! ¡Ajá! ¡No se atreven! ¡Hostia, se atreven! ¡Poto muere ya! ¡Poto muere ya! ¡Poto muere ya! ¡Poto muere ya! ¡No! ¡No! ¡Poto muere ya! ¡Poto muere ya! ¡Poto muere ya! Subiré, si puedo, muchos capítulos Muchos Ya está Lo digo, vale Vamos a sacar el cochino Venga, no me va a perder Bueno, no Para el siguiente capítulo, chavales Espero que os haya gustado Like, favoritos Suscribiros Y... ¡Adiós!